Buen comportamiento de acción en las últimas sesiones que supera importantes niveles de resistencia. La compañía consigue perforar el nivel de los 37,27 euros y el nivel de oferta que presenta los 68,32 euros. Esto es una muestra que nos indica la fortaleza actual de las compras y es que nos invita a pensar en una continuación de las ganancias hasta el nivel clave de los 69,68 euros. Su comportamiento en este nivel de resistencia es clave para su evolución a medio plazo y es que si al final se confirma su rotura estaríamos ante una más que segura vuelta a los máximos de los últimos ocho años alcanzados en los 76,93 euros a finales de 2015. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 65,58 euros mínimos de la semana pasada y precios sobre los que se debería mantener si no queremos ver una vuelta de su cotización a la banda lateral de los últimos meses. Gracias por ver el video.